Si Mina quiere marcarle a Oriente y no puede, ¿qué le puede decir? ¡Uh! Que siga esperando, porque nunca le va a marcar, se va a quedar así vestido siempre. ¿Qué pasó Mina? Te enchutaste, mucho que te enchutaste y huep***. ¿Está dormida? ¿Andaste a Ecuador y huep***? ¡Dio Oriente! ¡Dio Oriente! No existe, gracias. ¿Qué pasa Mina que viene hace rato de querer marcarle un gol a Oriente y no puede? Que se dedique a otro deporte yo creo, ¿no? Pues no dio para nada. ¿Es Mina que quiere marcarle a Oriente y no puede? Nunca va a poder, nunca va a poder. ¿Va a quedar vestido? Así nomás va a quedar, para siempre. Un poco ahí que Mina siga soñando con su festejo, truchito. ¿Nunca va a poder marcarle a Oriente? No, nunca, nunca. ¿Va a Santa Cruz? No Mina, está un desastre. Si se retire, que se retire directo.